el magnesio en tu cuerpo para que tú no te embaraces bueno si tú estás falta de magnesio lo que va a pasar es que vas a tener un descontrol hormonal tus periodos van a ser irregulares no van a venir cada mes tu ciclo va a ser irregular vas a tener también este muchos problemas irregularización en irregularidad en lo que es la ovulación y cómo puedes hacer para ayudarte para obtener magnesio en tu cuerpo hay pastillas que venden que son pastillas de magnesio verdad son pastillas naturales que aumentan el magnesio puedes comprar esas pastillas que son pastillas de magnesio y esas pastillas se toman todos los días primero se toman cuando tú ya sabes que ya hoy te vino tu periodo tú comienzas con esas pastillas y cuando ya acabes tu ovulación que ya todo el ciclo desde que vino tu pero tu periodo vas a tomar las pastillas hasta ya lo que es a tu ovulación cuando ya se haya terminado tu ovulación y tú ya no más te lista para hacerte una prueba de embarazo tú ya vas a dejar esa pastilla ya no te la vas a tomar vas a volver a seguir al tratamiento cuando ya te vuelva a venir tu menstruación y que tú ya sabes de que no se produjo un embarazo pero si no quieres tomar pastillas de magnesio también lo que puedes hacer es comer espinacas y brócoli que son muy buenos para aumentar lo que es el magnesio en tu cuerpo y el magnesio es una parte muy importante porque el magnesio en el cuerpo lo que es mantener controlada la ovulación mantener controlada nuestros ciclos menstruales y entonces esa es una parte muy importante para regular la menstruación el magnesio es una parte muy importante y me siento feliz chica porque ahorita lo que estoy estudiando son las vitaminas en el cuerpo y qué pasa si esas vitaminas en tu cuerpo faltan entonces eso es lo que estoy estudiando ahorita yo las vitaminas en el cuerpo y cómo podemos ayudarnos a obtener